Hola, soy Sasha y les vengo a presentar mi primer tema llamado Amigos. Yo siento una pena muy grande cuando veo tus ojos, que tristes están. Yo siento tristeza por dentro, pues tus pensamientos quieren escapar. Yo sé que estás enamorado y es de mí, y no podré corresponderte. Amigo, tú llegaste tarde, yo seguí mi suerte, y ahora estoy con él. ¿Qué puedo hacer si estoy con él toda mi vida por serle fiel? ¿Qué puedo hacer si fuego es? Y en esa hoguera yo me quemaré. ¿Qué puedo hacer si estoy con él? Y como Edri mi alma se enredó. ¿Qué puedo hacer amigo aquí? Si solo vivo y muero por su amor. A veces llega como un niño a buscar mi cariño y me llena de amor. Al rato solo discutimos y lo arrasa todo con su mal humor. De pronto la ternura llega entre los dos, él es el hombre que yo quiero. Amigo, tú llegaste tarde, yo seguí mi suerte, y ahora estoy con él. Amigo, tú llegaste tarde, yo seguí mi suerte, y ahora estoy con él. Y como Edri mi alma se enredó. ¿Qué puedo hacer amigo aquí? Si solo vivo y muero por su amor. Amigo, tú llegaste tarde, yo seguí mi suerte, y ahora estoy con él toda mi vida por serle fiel. ¿Qué puedo hacer si fuego es? Y en esa hoguera yo me quemaré. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si estoy con él? Y como Edri mi alma se enredó. ¿Qué puedo hacer amigo aquí? Si solo vivo y muero por su amor.